Dentro, servicio Que fenomen, para donde? 12 preguntas tranqui, top 3 ídolos de Uruguay No? Que va a ser? No, como estabas hablando de política va que ya te sigo Capas que tenia que decir Artiga boludo No boludo No se Valle, te juro Esos son próceres pilotudos Pensé que iba por ese lado Esos son próceres, no, si no arrancan a Velociraptor Jesús, ya pero para Sabes que pasa con el tema de los ídolos de Uruguay que es lo que digo yo siempre? A mi lo que mas te hacen ídolos Son los que te hacen, ahora esta todo bien pero Un jugador argentina que no haya ganado Un mundial no entra entre los 5 ídolos O no? Porque entre los 5 ídolos que entran? Messi, Maradona, Kempes, Di Maria Otro mas que hay acá Pasare el aponente Claro, viste? Pero Messi si no ganaba copa del mundo Si iba a ser ídolos? Ah bueno, Messi entraba seguro Di Maria entraba en el top 5 o no? Puede ser, no se Por eso Riquelme ponen algunos Que opinas de la gente que ponen a Riquelme top 5 ídolos de Argentina Vos lo bardeas a Riquelme? No, ídolos no van a impedir Pasa que Riquelme es el máximo ídolo del club mas popular Y mas grande de Argentina Epa! Mirá como estoy ganando la gente de Boca Tanto que son sentidos de Boca! De Boca! Yo digo la verdad boludo Yo digo la verdad, a mi me gusta mas arriba Pero para mi... Yo ayer conocí todo Toda la... Toda tipo ahí... Caminito y todo eso Yo no conocía, había ido a... A la bombonera pero no había ido a las afueras Que yo vine en el 2015 A ver a Wonder pero vine a la noche Entré al estadio Y tipo vi partidos y me fui No conocía nada, me encantó No era alguien de nuevo Porque fui, grabé cosas pero no pude ir Y... No voy a poder ¿Por qué? Porque como de mañana Mañana que la te vas? Ah 6 ¿De la mañana? Ah boludo y vamos a salir de joda Y viste se va a tomar el avión en plena joda Toda la brella... No, no, no... A 6 de la tarde Ya, lo que pasa con los ídolo boludo Es que para mi son eso Los de máximo conocidos Porque Uruguay es grande Uruguay es grande porque cambia el mundo Eso es grande Uruguay Si hubiese 15 cuadros de América como la tienen También sería una selección grande Pero no... No dentro de las 8 grandes El mundo Eh... Uruguay como es cambio el mundo es una selección grande En realidad... ¿Cuántos vimos cambian? No, no... No sé No es ninguno Ah por eso, entonces pasa eso en Uruguay boludo No puedo, o sea es difícil decir tipo... Que Nassassi es el máximo de Hidro de Uruguay Que podría hacerlo tranquilamente Porque fue el capitán de 24, 28 y 30 Que Uruguay sale 3 veces a cambio del mundo seguida ¿Eh? Y era el capitán Pero yo te podría decir Máximo Hidro es Nassassi Que Uruguay a veces no se dice tanto eso porque... Justamente nadie lo vio Sabes como juega Nassassi Es difícil medir en la infratría En la selección Uruguaya Porque los que nos hicieron grandes Nadie lo vio Eso es una realidad No sé Lo de mi te lo digo Eh... Pero está... Yo de igual manera considero que Si esos nos hicieron grandes Creo que deben Entonces yo pongo a Julio Varella Capitán del 50 Eh... A Nassassi 4 al... 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 Ademas tiene 4 copas de América Osea tipo... Eh... Fue 3 veces campeón del mundo y 4 veces campeón de América Ah... Toda esa generación en realidad ¿no? Eh... Y... Y obviamente despues entran mas lo de la era moderna Osea... Para no paran... Está Chafino Escucho ponen a Guiglia Que fue el que hizo el gol En... En el 50 Pero no se si Guiglia era un jugador Digamos que... Bueno... Ese gol que fue el quizás el más importante de la historia de Uruguay, cada vez el gol más importante de la historia de Uruguay Pero ta, no se, si, 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 si Muchos lo ponen, mucho lo ponen, parece fino, pero bueno Y de los personales Forlan, uno Pero por el escándalo, mucho más que Suárez Pero porque, ¿es más querido Forlan en Uruguay de Suárez o no? No, creo que es más querido Suárez, pero yo... Como más Forlan Pero ta, porque me crié con, no se, con el final 2010, con... 2011 Uno pone Yao Cabrera Si me podés ser bananero, te lo banco Claro, yo te iba a preguntar Si vos eras el, como el influencer más reconocido de Uruguay, pero claro, ta bananero No, ta bananero, boludo ¿Y Yao Cabrera es odiado en Uruguay? ¿Mucho? ¿Puede salir a la calle Yao Cabrera? De Uruguay Si, salir si, pero, osea, no se lo banca nadie Osea, no... Yo que se No, no soy una persona que guida Dani Vigevani es más que vos Ará, boludo, me estás re bardeando No te estoy bardeando No, pero me lo tiraste la nada Te digo que vani es más que vos Dale, hijo de puta No, pero boludo, a ver, es como que me digan Coscu es más que vos, si La cobra más que vos, te digo Es lo mismo, boludo Bueno, hijo de puta, yo no vengo a tu casa y te digo La cobra más que vos No, no el nivel de cosas tan importante No, boludo, eh... Si, igual si ¿Para eso? Estoy diciendo algo que para mi era obvio ¿Las mayores bandas de Uruguay son Marabay Rombay? Marabay Rombay ¿Puede boludo? No, para mi no Pero ahora quiere volver Rombay ¿Yo más conocido vos o Alaska? ¿Alaska? ¿Alaska es mucho más conocida en lo de vos? No sé si mucho más conocida, pero sin dudas es más conocida Hay una diferencia entre mucho más y sin dudas Para mi... Yo que sé A ver, te voy a poner un ejemplo Brasil es sin duda más grande que Alemania, pero no es mucho más grande que Alemania ¿Entendés? Para mi Alaska... Ok, vos es Alemania y yo ahora sí Para mi Alaska es sin dudas No sé si... O sea, no sabría decirte si mucho más Capaz que sí Pero sin dudas es más conocida que Alemania Sin dudas Y... ¿Cómo es? Vos, tipo, ponele un día en Uruguay ¿Qué haces? ¿Te levantes temprano? No Pará boludo, te pregunto ¿Qué haces boludo? Para buena onda, la sábado de entrevista tiene que ir todo en el video No tanto terminada No ¿Esta rutina? ¿Pero qué no te levantas a las 2 de la tarde, ponele? No, ese sos vos Obvio que me levantas a las 2 de la tarde, pero está buenísimo boludo Mi novia me re bardea porque yo me levanto a las 11 o 12 ¿Qué? ¿Pero temprano o no? ¿Tu novia te bardea por eso? Claro, me dice porque claro, ella se levanta a las 8 o 9 de la mañana Entonces yo desde las 8 o 9 no le hablo hasta las 12 Que es ahora que me levanto Entonces está como que pila de brazo y yo le hablo Pero bueno, boludo, quiero dormir, necesito dormir ¿Has ido a comer con tu novia, cine, eso? Eh, eso como voy a salir tanto No, porque apas es que salís y te sacaron una foto y dicen Guille fudo con la novia y salís ahí Ah, eso no importa O sea No, o sea, hemos salido pero nadie nos grabó ni nada Hemos salido a shopping y todo eso, pero no Ok, te rompen más la bola, te reconoces más acá o en Uruguay? No para mí te reconoces más acá? ¡Y ese es Montier! ¡Somos todos Montier Gonzalo! ¡Vamos! ¡Montier Alarco! ¿Pero sos poner así de hacer muchos planes afuera? ¿Dónde quedó? Ah, por la alerta, perdón ¡Mirá sea, Luca! Por esa sub, querido No, estaba la alerta puesta, perdón ¡Bajá! ¡Bajá la alerta! Perdón, perdón, perdón Te digo, vos sos un tipo así muy conocido No lo agradeces, el mercenario Cará, boludo ¿Querés más? Avisame Te aviso, te aviso, te aviso Eh... Mirá, mirá que es este corte, mirá Pero, ¿entendés que yo te invité? Yo te invité y te dije que iba a ver todo ¿Estás bien atendido o no? Vos dijá, para que te enojaste a mí encima Que te dije que te cagaron en la cara Que no te robaron, amigo No, me dijiste, no sabés lo que es que te roban, boludo ¿Somos hincha de Uruguay que de Wanderers? Sí Una cosita rápida, antes de seguir el video Por favor, si te está gustando O si te gusta la temática Dejale un like Y por favor, suscribite La mayoría de la gente que ve mis videos No está suscrita Y me encantaría sumar una suscripción tuya Abrazo, crack Disfruta el video ¿Cuánto te pensás seriamente que gano del stream, boludo? En serio No, no tengo ni idea No, igual no, tranqui Pero, no, no tengo ni idea Un millón pone, que hijo de mundo ¿Cuál pasa que un millón acá que...? Acá está normalizado que una persona va a dar un millón No, no No Claro, porque la inflación que hay, boludo Ah, boludo Te quería hacer una consulta Y era... ¿Vos vivís de las redes en Uruguay desde hace mucho? O tenés otro trabajo? Pero un millón no son mil dólares Claro O sea, pará, vos mil dólares no es nada No, no, pará No, pará Lo dijiste como si mil dólares lo hago en una semana No, pará, pará No, pará No, no, no Que no quede mal No, pará, pará En serio Que no quede mal Pero... Tipo... Es algo, boludo Por otro día me dijiste que... Me dijiste que... Me contaba algo por mil dólares Dale, 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 dale Saquemos los trapitos, saquemos los trapitos, dale, dale Pero eso porque yo, tipo, servicio Que voy a casa de hombres y les limpio la casa Ah, ah, pensé que era otra cosa No, no, les limpio la casa, boludo Te contratan, tipo, ¿a cuánto es la hora? Yo estoy 3, 4 horas Ah, les das un par de horas Limpiando la casa. Ah, o sea, le da, le da. O sea, largo y tendido. ¿Está riendo la gente que trabaja de eso? ¿Está burlando la gente que trabaja de eso, digo? ¿De cuál edad vos sos? ¿Pero vos vivís de las redes de verdad desde siempre? ¿O tenés un título o algo? No, pará, desde siempre, no, o sea... Arranqué... ¿Vos cuantos tenés? Ya uno más que yo. Terminaste el colegio hace dos años. ¿En el colegio ya vivías las redes o fue después que terminaste? Bueno. Pero vos sigues viviendo con tu familia, güey. Pará, ¿por qué lo decís obvio, boludo? Ni en pedo, güey. No te fuiste a vivir solo todavía. Ni en pedo. ¿No te irías? No. ¿No hay chance? No. ¿Nada? Eso porque... Vos vivís las redes desde que terminaste el colegio. No, o sea, pasa que en realidad vivir... O sea, vivo con mi madre también es distinto. O sea, obviamente colaboro con una casa, todo eso, tipo... Todo, pero, o sea, yo vivo solo con mi madre. Pero tampoco es que, o sea, vivo solo. O sea, no sé cómo mirías y vivo solo. O sea, no sé cómo mirías y vivo solo. O sea, digo, uy, paga, la p***. O sea, en realidad. O sea, en realidad. Pero, como te decía. Tranquete para trabajar con marcas a fin de 2021. Que ya, tipo, tenía el Instagram mejor, viste ahí. Y... Y ya en 2022, sí. Sí, en 2022. Viví las redes. Sí, en 2022. Bien. Se podría decir que en 2022, sí. ¿Qué fue lo mejor que hiciste en las redes sociales? Lo mejor. No sé, la cobertura del mundial. La cobertura de Copa América. En mi primer stream. Sí, cuando arranqué a subir videos, no sé. Algún formato de video de Instagram que hiciste de moda. Sí, en ese orden. No le cabía una. Sí, en ese orden. Esas, todas esas. No. No, no, no. Lo del mundial sería seguramente lo más grande. Pero... En 2021, 2021... Estaba muy bien en TikTok. O sea, muy bien en el sentido de que... Eh... Estaba muy... O sea, estaba... Re motivado con... O sea... O sea... Yo ese tipo... Es como que largaba pila de ideas, tipo, nuevas. Entonces... Era como que... Largaba una dinámica que ya ni me las acuerdo, viste. Ah, sí. Pura dinámica que... Que... Que estaba buena. Hacía tipo... Era tipo... Era algo interactivo con la gente. Era tipo... Eran como preguntas de juego, tipo, no sé. Era tipo... Eh... Era todos los días una distinta, viste. O más o menos. Hoy quiero... Hoy quiero... Hoy quiero... Mi nombre es el que más gritaste en tu vida, no sé qué. Después, este, este, aquel. Ta. Y tú lo dices algo distinto. Mi nombre es el jugador que tipo... Eh... Que vas a odiar... O sea, un jugador que no... Que no... Que odies sin ningún tipo... Sin ningún tipo de motivo, viste. Bien. O sea, eso por decirte una que tipo... Pero... Que es la que me acuerdo ahora. En aquel entonces tipo era como que... No sé... O con filtros de TikTok... Y así. Ta. Iban surgiendo... Y después otros creadores como yo agarraba de otros, No sé yo agarraba de mí. Ok. Y... ¿Tu mayor pica o con quién fue? Pica. Alan... Alan o socialista del TikTok. Uh... Esos son top, ¿no? Pasa que el mundo de ese TikTok yo nunca... Nunca lo descubrí recién ahora. Igual con Alan todo bien. Con vos me ponen. Con Alan todo bien igual. Conmigo nos llevamos siempre bien, pará. Ah, vos te llevaste mal conmigo. ¿Sabes quién me caí como el orto antes? Yo te caía mal. No. ¿Quién me caí como el orto? Bueno, Dabo cuando vi un primer clip de Dabo me cayó mal. Pero después... Me cayó bien. ¿En serio? Pasa que era un clip de Uruguay. Mmm... Pero está... Pasa que yo no entendía tipo... El... Cómo el... Cómo era tipo su forma de hacer y todo eso. Lo hice con una bludeada ahí... Y... Es más, le respondí un TikTok. ¿En serio? Ah, puede ser que me acuerde, eh. Le respondí... Yo en 2021 le respondí un TikTok a Dabo. Mmm... Después, después de empezar a verlo y me cayó mucho mejor. Está todo bien. Sí, ídolo, pero bueno. La verdad que lo quería mucho. Sí, pero vos cómo era que dijiste para que tenías el mejor medio campo de América. Eh... Sí, sí. Muy bueno. ¿Para vos Uruguay tiene el mejor medio campo de América? Sí, ahí con Argentina. ¿Vos tienes el mejor 9 de América? Sí, con Julián. Todo eso, ¿por qué no? ¿En el canal de Corea del Sur? Tuvimos un técnico pero no estuve dentro. Ah... ¿Tan buenos no son con otro técnico? O sea, depende de un argentino para funcionar. Bueno, pero a ver... Argentina... Eh... Con otro técnico, capaz que tampoco le iba como le fuera. Depende de un argentino... El medio campo, Uruguayo. Y el delantero depende de un argentino para funcionar. En este caso, depende de un técnico que se dio la casualidad... Pura y exclusivamente casualidad, que es Argentina. ¡Ah! Ya hemos tenido... Es la segunda vez que tenemos un técnico argentino. La otra vez nos fue horrible con un técnico argentino. ¿Con quién? Ah, es verdad. Horrible. Bueno, esta vez nos rindió. ¿Qué le vamos a hacer? Antes de viernes estaban puteando ese equipo. Chau. Maysaac. Itsul. neoj Última. Gracias.